El asesinato, la ira, el chisme, la mentira, el robo, el adulterio, todos son pecados. La mayoría de los creyentes estarían de acuerdo en que estas son obvias en la lista de cosas malas que no debemos practicar. Pero, ¿qué pasa con los hábitos sútiles de la mente? ¿Como el estrés, la depresión, la ansiedad es un pecado? Es una gran pregunta, ya que muchos tienen y lidian con la ansiedad. La Asociación de Ansiedad y Depresión de América estima que 40 millones de adultos o el 18,1% de la población tiene un trastorno de ansiedad. Hoy queremos hablarte de la ansiedad. Queremos poner ejemplos bíblicos de personas que tuvieron ansiedad. Pero, en primer lugar, ¿qué es el pecado? Veamos qué significa la palabra pecado. El diccionario lo define como un estado viciado, es decir, estropeado o corrupto, de la naturaleza humana en el que el yo está alejado de Dios. En otras palabras, el pecado es la separación de Dios, aunque sea momentáneamente. Billy Graham dijo una vez, Un pecado es cualquier pensamiento o acción que no cumple con la voluntad de Dios. Dios es perfecto y cualquier cosa que hagamos que no alcance su perfección es pecado. El pecado echó raíces por primera vez en el libro de Génesis, cuando Eva comió del árbol de la vida. Fue debido a la desobediencia y al encubrimiento intencional de Adán que ella y Adán se escondieron de Dios, preocupados de que él descubriera lo que habían hecho. Te invito a que lo leas, Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová a Dios que paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Ese primer acto de pecado produjo vergüenza en el primer hombre y mujer. De repente habían roto la conexión perfecta que tenían con el Creador. En lugar de enfrentarlo, Adán y Eva colocaron otro problema entre ellos. No solo entre ellos, también entre Dios. El miedo y la ansiedad florecieron en el Jardín del Edén. Y hoy en día, esa ansiedad, ese miedo, sigue vigente en nuestra sociedad. Hay muchos casos de ansiedad en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad? Jesús habla de fe versus ansiedad. Mateo capítulo 6, verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Continúa diciendo, versículo 28. Jesús nos enseña a mirar y aprender del ejemplo de las aves y los lirios del campo. ¿Por qué? ¿Cuánto más nos cuidará a nosotros si viste de esa forma a los lirios del campo? Es una garantía de que Él se preocupa por nuestras ansiedades, preocupaciones. Nuestras ansiedades no son mayores que Él. La palabra dice, por nada estéis afanosos. Es decir, tenemos que dejar de lado la ansiedad. El libro de Filipenses, o mejor dicho, la carta de Filipenses, nos dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo no podría haberlo dicho más claro. En otras palabras, aquí está mi voluntad. Que mi iglesia esté siempre agradecida. Y esto es lo que no quiero. No quiero que estéis ansiosos. Entonces, si creemos que la definición de pecado del diccionario es un estado de naturaleza, en el cual el yo está separado de Dios, entonces la ansiedad es pecado. La ansiedad nos separa de Dios. La ansiedad hace que te preocupes, hace que no confíes en Dios. La ansiedad es un hábito sutil de la mente. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, la ansiedad es un hábito que empieza en la mente. Dios se preocupa por nosotros. Se preocupa por nuestra ansiedad. Dios está lejos de condenarnos. Somos frágiles. Somos seres humanos. Pedro escribe, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto lo puedes leer en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. La palabra cuidado viene del griego y significa vomitar o colocar sobre. Indica que la persona que está acarreando una carga necesita tomar activamente esa carga y reubicarla. El antídoto para la ansiedad. El antídoto para la preocupación. ¿Cuál es? La palabra de Dios nos da la respuesta. La palabra de Dios explica claramente cuál es el antídoto para la preocupación, para la ansiedad. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios nos ordena que no nos angustiemos por los problemas. En cambio, debemos apresurar nuestros problemas, tensiones y preocupaciones a su atención inmediata. Él siempre está disponible. Es decir, lo que resume la carta de Filipenses es no te afanes, no te preocupes, porque el Señor te da la solución a tu problema. Y la solución a nuestro problema está en la oración, está en rogar, en ser agradecido. Tenemos que tener fe. Es algo simple, pero es difícil para nosotros. La verdadera libertad de la preocupación, de la ansiedad, viene de entregarnos a Dios. Si te entregas a Dios por completo, esa ansiedad, esa preocupación va a desaparecer. ¿Cuántos de nosotros, incluidos los cristianos, estamos preocupados, estamos afanados, hay ansiedad en nuestra vida, hay estrés, hay depresión? En la palabra de Dios vemos a siervos pasar por diferentes pruebas y por momentos de angustia y ansiedad. Aún Jesús tuvo momentos de gran angustia, de aflicción, y esto se ve en la oración que hizo en el Gesemaní. Su sufrimiento era tan grande y fuerte que sudaba como gruesas gotas de sangre. También en la palabra de Dios vemos la angustia y el dolor que experimentó el apóstol Pablo en sus prisiones y pruebas. Podríamos decir que la reflexión hoy nos la deja Pablo, ya que hemos mencionado varios versículos que nos animan a despojarnos de la ansiedad, de la preocupación. Es normal que un cristiano, un siervo de Dios, pase por momentos de aflicción, pase por momentos de ansiedad. No somos de piedra ni de acero, siempre vamos a tener debilidades. Somos seres humanos de carne y hueso y vamos a tener esos momentos de ansiedad. Yo he tenido mis momentos de ansiedad, he tenido mis problemas de preocupación. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por el día de mañana? Seguramente muchos. Es muy importante no sentirnos mal o condenados si estamos pasando por un cuadro de ansiedad, dolor y aflicción. Lo importante es cómo reaccionar frente a la ansiedad y la angustia. La reacción normal de un cristiano debe ser venir a Dios y hacer oración y entregarle todas las cargas al Señor. Ese es el consejo que puedo darte y ese es el consejo que Dios nos da en la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová tus cargas, tus aflicciones, porque Él te sustentará. La oración es el lugar donde las cargas cambian de hombro. Tú vienes y le entregas tus cargas y preocupaciones a Dios. Tú vienes y le entregas esas cargas y esas preocupaciones, esos momentos de ansiedad a Dios y Él te llena de paz. Esa maravillosa paz que todos anhelamos, todos deseamos. Busquemos a Dios en oración. Abrámosle el corazón. Contémosle nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Si estás sufriendo o padeciendo, debes saber que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todo ayuda para el bien de los que aman a Dios. Hay cosas que al momento presente no las vamos a entender, pero más adelante Dios nos las hará entender. Por eso es muy sabio y es bueno agradecer a Dios en todo y nunca decirle a Dios por qué. Dile gracias, como hemos mencionado hace unos minutos, con acción de gracias. Gracias, mi Dios. No entiendo por qué estoy pasando por este valle de sombra, de muerte, de dolor y de aflicción, pero confío en que tú me estás cuidando, me estás protegiendo. En días anteriores hemos hablado del refugio, ¿verdad? Hemos hablado de la Cueva de Adulán, que significa también refugio. El Señor es nuestro refugio, es nuestro escudo. Él nos protege. Yo confío que tú eres mi buen pastor y eres fiel y verdadero. Pídele al Señor que te dé las fuerzas para seguir. Pídele al Señor el consuelo del Espíritu Santo. Por causa de ir y predicar el Evangelio, Pablo y Silas fueron golpeados por una turba, azotados, fueron lanzados en una oscura cárcel. En medio de la cárcel de Filipos, los discípulos estaban sufriendo mucho. Habían sido golpeados por esa turba, estaban malheridos. Sin embargo, ellos empezaron a dar gracias a Dios. Ofrecieron un sacrificio de alabanza a Dios. Ellos estaban proclamando su fe en Dios. Y me imagino que ellos estaban diciendo, Señor, Dios, aunque no entendemos lo que nos pasa, creemos en Ti. Seguimos confiando en Ti. Sufrir por Tu causa, ser heridos por el Evangelio, es un privilegio. Gracias, mi Dios. Yo me imagino estas oraciones de Pablo y Silas. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese lugar? Seguramente quejarnos, lamentarnos. Te adoramos, Señor, aún en medio de esta cárcel oscura. Te bendecimos. Aunque nos duele todo el cuerpo, aunque estamos malheridos, queremos darte gracias porque aún estamos vivos. Queremos decirte que te amamos, que te seguiremos adorando, que seguiremos dándote gloria aún en medio del dolor, aún en medio de esta cárcel. Aún en medio de esta prueba, vamos a seguirte adorando. Te vamos a seguir exaltando. Te vamos a servir. Vamos a llevar tu mensaje de salvación a los pueblos. Yo me imagino estas oraciones. Esta actitud de fe agradó a Dios y Él mismo descendió y liberó a su siervo. Dios vio la fidelidad de estos siervos, vio la firmeza de su fe. Ellos podían haberse quejado. Ellos podían haberse amargado y decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Dios, te has olvidado de nosotros. Dios no nos ha protegido de esa turba, de esa gente malvada. Ellos podrían haber dudado y haber entrado en angustia y ansiedad y depresión, pero no. Ellos decidieron acudir a Dios en oración y alabarlo y adorarlo en voz alta, en medio de la oscuridad de la cárcel. Ellos se resistieron en caer de la tentación, quejarse, desanimarse, amargarse. Todo eso lo echaron, lo despojaron de sus vidas. Ellos creían con todo su corazón en Dios y en su bondad y fidelidad. Y ellos sabían muy bien que todo ayuda para bien de los que aman a Dios. Que todo tiene un propósito. Por esa fe perseverante ellos vieron esa misma noche un milagro de Dios. Vieron una gran liberación. Quizás tú no estás en una cárcel oscura. O sí, porque tenemos a muchos oyentes que nos escuchan desde cárceles y han entregado su vida a Dios. Pero a lo mejor la mayoría no estáis en una cárcel oscura, pero quizás estás en un hospital enfermo o en una cama. O quizás estás pasando conflictos en tu matrimonio o en tu trabajo. Quizás estás con muchas deudas, no sabes qué hacer. Quizás estás sin trabajo. Quizás te hayas en depresión, angustiado. A lo mejor estás con ansiedad, como estamos hablando en este día. Quizás estás lleno de dudas, de temores. Yo te animo a imitar la actitud de Pablo y Silas. Haz oración. Entrega tu carga a Dios. Empieza a adorar. Empieza a dar gracias a Dios. Haz sacrificio de adoración. Dile, mi Dios, tu fidelidad es grande. Creo en tu fidelidad. Creo que si tú cuidas de las aves, vas a cuidar de mi vida. Creo que tú vas a proveer todo lo que me falta. Tú eres mi buen pastor. Eres mi amigo fiel. Solo dame las fuerzas para seguir. Ayúdame. Dame la fuerza de tu santo espíritu. Dame tu consuelo. Lléname de tu paz, de tu amor, de tu poder. Dios nos equipó para reaccionar ante diferentes situaciones. Nos dio emociones para que a través de ellas podamos disfrutar o lamentarnos de las cosas de la vida. Las que no parecen tan buenas no significa que son malas. Hay gente que llora de alegría y no por dolor. Las emociones mal manejadas pueden traer muchos males y arruinar posibilidades de éxito. Hay una reacción que hoy en día se evidencia con mucha frecuencia en lugares de trabajo, familias. La ansiedad. La ansiedad es esa reacción normal de nuestro cuerpo. Una reacción de alerta en nuestro ser frente a una amenaza de peligro. Todo por una situación nueva o incómoda. Por ejemplo, ¿qué será de mí en el futuro? Eso produce ansiedad. Es algo que se escapa de nuestro control, que no podemos controlar y la ansiedad se hace presente en nuestra vida. Es una situación estresante. Nace de nuestras glándulas suprarrenales que secretan el cortisol que activa nuestro cuerpo para enfrentar a un enemigo o huir de un peligro inminente. Esta reacción es necesaria para preservar nuestra vida. Sin esa dosis correcta nos alerta para responder adecuadamente, para protegernos, para defendernos. Hay personas que viven con mucho temor y están con una ansiedad constante. ¿Cuántas personas conoces que sufren de ansiedad? Que están nerviosas. Esto causa males. Esto causa enfermedades. Hay gente que se ahoga en ansiedad y su cuerpo se desgasta antes de emprender una acción positiva porque la ansiedad, porque el miedo, lo creas o no, paraliza. Consume a las personas. Hay personas que buscan terapias alternativas, buscan calmantes o buscan soltar palabras hirientes. Hay personas que comen desmedidamente. Hay personas que culpan a los demás. Hay personas que se quejan, que lloran, que se deprimen, que caen en la autocompasión. Esto no favorece a la salud. Esto no favorece las relaciones. Esto produce ansiedad y la ansiedad poco a poco te va quitando la vida. La ansiedad descontrolada te roba la paz y puedes sabotear la oportunidad de disfrutar de la vida, de disfrutar de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu trabajo. Es normal sentir ansiedad ante algo desconocido, pero también es necesario aprender a controlarla. Ayer estaba viendo el partido de la selección española que ha caído eliminada en el mundial frente a Marruecos y veías la cara de preocupación de los aficionados españoles en la grada. Ansiosos, preocupados. Y te pongo este ejemplo para que veas lo que hace una persona en una situación determinada. Había ansiedad por la eliminación de una selección de un mundial. La ansiedad está vigente en todas las áreas de la vida, en cualquier momento. Hay preocupación, hay ansiedad, hay estrés. Es normal sentir ansiedad ante algo desconocido, pero también es necesario aprender a controlarla, aprender a relajarse, aprender a manejarla. Ese entrenamiento viene desde niños donde aprendemos de nuestros padres cómo enfrentamos la vida. Por eso nuestros padres muchas veces nos recuerdan que tenemos que seguir confiando en Dios. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho sigue buscando a Dios, sigue confiando en Él? Porque al final buscar la presencia de Dios es el remedio para la ansiedad. Ellos nos dicen pon tu mirada en Dios, confía en Dios en cada situación. ¿Cuántas veces nuestros padres o incluso nuestras autoridades, nuestros pastores nos han dicho pon tu mirada en Dios, confía en Dios en toda situación? ¿Cuántas veces? En infinidad de veces nos lo han dicho, en infinidad de veces lo hemos escuchado, en infinidad de veces te lo hemos presentado en este canal de YouTube, en diferentes reflexiones, confía en Dios en toda situación. La palabra de Dios dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y es que la paz es el antídoto perfecto para la ansiedad. Estos aficionados españoles, por ponerte un ejemplo, porque también había aficionados de otros equipos de otras selecciones que han sido eliminadas del mundial y estaban ansiosos, estaban preocupados, habían perdido la paz. La paz es el antídoto perfecto de la ansiedad. La tranquilidad para enfrentar los retos y adversidades de la vida. La paz protege nuestro corazón emocional para que reaccionemos en forma adecuada y aún con nuestro corazón carnal. Cuando se sienta ansioso o ansiosa, deténgase un momento, hable con Dios, exprésele que hay en su mente, que hay en su corazón, entrégale toda carga, confíe en la fidelidad de Dios. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, preocupados, afligidos, ansiosos, estresados, agobiados, con enfermedades, venir a mí. Venid a mí. Confía en Dios, acércate a su presencia. La ansiedad es negativa porque nos enfoca en los problemas y no en la solución. nos hace actuar en forma reactiva, impulsiva. Va minando la estabilidad emocional y se vuelve parte de la vida de una persona. Basta mirar cómo las personas se retuercen las manos, truenan los dientes, muerde sus uñas, sus dedos, se pone de un carácter insoportable. A lo mejor eso es síntoma de que esa persona está en ansiedad. Si es tu caso o si conoces a alguien que está pasando por este proceso, detente. Cuando sienta ansiedad, identifíquela y tome espacio para buscar una solución, una respuesta, una estrategia para volver a la calma necesaria. ¿Y cómo se hace esto? Buscando la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Busca también ayuda de tus pastores, de tu esposa, de tu esposo. Hijos, si estáis escuchando este espacio, ábrete a tus padres, exprésales lo que hay en tu corazón. Hay consejos para enfrentar la ansiedad, consejos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Consejos incluso naturales, que no son malos, son buenos. Por ejemplo, planifique con tiempo sus tareas, sus responsabilidades. Muchos caen en la ansiedad porque viven cumpliendo sus responsabilidades hasta el último minuto. Sus trabajos en la universidad, en el trabajo, en su casa, los postergan. Viven consumiendo su cuerpo y desgastándose a todo nivel por falta de planificación. haga una agenda con sus compromisos. Ahora que tienes móvil, pues en el bloc de notas pon alarmas, pon alertas. Defina sus prioridades. Cuando son claras las decisiones son fáciles. Y la Biblia dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo y sirviendo al Señor. Cuando usted reconoce que siempre servimos a Dios en donde sea que estemos, dando un testimonio adecuado de quién es un cristiano y somos diligentes, esa ansiedad no será parte de ti. Ejerza dominio propio porque la ansiedad muchas veces se apodera de nosotros. Recuerde que como fruto del Espíritu está el dominio propio y eso es algo que se puede lograr con la ayuda de Dios. Pero también necesitas de tu parte. Dice Proverbios 25 Como ciudad invadida por sus enemigos y sin murallas que la protejan es el hombre que no domina su espíritu. Dominio propio para controlar las emociones, para controlar la ansiedad. Cuidado cuando la ansiedad se apodera de ti porque al final te apartas de Dios. Dios no es una opción para ti. Y tú dirás ¿Cómo es eso posible? Te estás equivocando. Es verdad. Yo he pasado por momentos de ansiedad, de estrés y lo creas o no mi primera opción no fue buscar a Dios. Error. La primera opción para todo tiene que ser Dios siempre. Toda persona tiene dos opciones. Hundirse en el pozo de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, del estrés, de la desesperación o acudir a Dios en oración y entregar toda carga. Son dos opciones. Hundirte en ese pozo o acudir a Dios en oración. Entregarle nuestras cargas como Jesús dijo. Vengan a mí todos los que están afligidos y angustiados y yo les haré descansar. Yo les daré mi paz. Te invito a que leas cuando tengas un tiempo el Salmo 40. El Salmo 40 que habla sobre la liberación. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto dice el versículo 1, Salmo 40. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios como hacían Pablo y Silas en la cárcel. Verán esto muchos y temerán. Es decir, quedarán admirados y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en la congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Y este salmo continúa. Continúa hasta el versículo 17. En este salmo vemos que el rey David estaba siendo reprendido, pero no por una persona, sino por su propia conciencia. Si tú lees el salmo, no es un profeta, no es un pastor, no es el mismo Dios. Es la conciencia de David que le está reprendiendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido reprensiones de los demás, pero quizás no hemos querido recibir las reprensiones de nuestro propio corazón? ¿Te ha pasado alguna vez? La Biblia, la palabra de Dios, dice en la primera carta de Juan capítulo 3, verso 20, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Está hablando de la conciencia humana. Nuestra conciencia humana nos puede alertar de que estamos teniendo síntomas de depresión, de ansiedad. Te puede avisar de una situación de conflicto interior. David describe como el pozo de la desesperación porque no podía salir por sus propias fuerzas ni con la ayuda de los demás. Por eso el rey David dice después que decidió tomar una decisión y fue la más acertada. ¿Cuál fue esa decisión? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. No fue en sus propias fuerzas como hoy nos están predicando muchos pastores. De que tú puedes salir del pozo, de que tú puedes levantarte, de que tú tal, que tú, tú, tú y tú y tú. No es tú, es Él. Es Dios. Es Jehová el único que nos puede sacar de toda situación. David había andado quizás rectamente ante los ojos de los hombres pero mal ante los ojos de Dios. David había fallado a Dios. Todos fallamos. Y lo triste es que cuando fallamos ante Dios y los demás no se hacen esperar los jueces. Aparecen los que señalan con el dedo. David se hallaba reprendido por Dios, por los hombres, por su corazón mismo. Quizás Dios envía a alguien para amonestarnos. a lo mejor Dios te está enviando una persona que te está exhortando, que te está amonestando, que te está disciplinando porque estás haciendo las cosas mal. Sin duda alguna no es fácil esperar la ayuda de Dios cuando los hombres nos critican y pareciera que Dios nos ha abandonado. Aunque sabemos que eso no es cierto porque Dios siempre está con nosotros. David recibió amonestación y se volvió a Dios. Dios lo sacó de la angustia, de la desesperación. Hoy Dios te puede sacar de ese cuadro de depresión, de ansiedad. La desesperación no es buena y es difícil que muchas personas tengan paz en medio de la tormenta. Pero solo tienen paz en medio de la tormenta aquellos que oran a Dios, aquellos que confían en su palabra, aquellos que esperan en Dios. Amós capítulo 5 verso 4 dice busquemos a Dios y esperemos en su providencia porque Dios es fiel y misericordioso. Esta es la actitud y este es el consejo que el profeta Amós nos da. Busca a Dios. Espera su providencia porque Dios es fiel y misericordioso. Fíjate, tenía pensado poner el título de la reflexión a Pablo como referencia en el espacio de personajes bíblicos, pero leyenda al profeta Amós yo creo que es más adecuado porque va directo al asunto. Amós nos aconseja busca a Dios, espera en él, espera su providencia porque Dios es fiel y porque Dios tiene misericordia. si estás padeciendo ahora mismo ansiedad, si estás ahora mismo en medio de la tormenta, si estás pasando por un desierto, acude siempre a la presencia de Dios. Acude a él. Búscale y él te levantará y él te sacará de ese pozo de la desesperación. Como decía el salmista, Jehová fue el que me sacó de ese pozo. Jehová es el único que puede sacarte de esa situación donde estás. No es el médico, no es tu esposo, no es tu esposa, ellos te pueden aconsejar y por supuesto que los consejos en muchas ocasiones son buenos, son adecuados, pero el único que nos puede sacar de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, de esas arenas que nos hunden, es Dios. Él es el único. Por eso te recuerdo lo que dice este profeta Amos. Busca a Dios. Búscale ahora. Busquemos a Dios y esperemos en su providencia. Espera a que Dios actúe. Él es fiel, Él no te abandona. y Dios tiene misericordia de nosotros. Si estás padeciendo ansiedad, busca a Dios. Si conoces a alguien que está padeciendo ansiedad, dile que busque a Dios. Recomiéndale este versículo a Amos capítulo 5 verso 4. Por lo menos esta traducción. Busquemos a Dios, esperemos en su providencia porque Él es fiel, porque Él tiene misericordia de nosotros. se 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 Gracias.